No sé cómo decirte lo mucho que he pensado, no sé A veces ya no aguanto que no estés a mi lado, no sé No sé cómo decirte las cosas que he pensado, no sé A veces no te cuento lo mucho que he callado, no sé A veces solo quiero volver al pasado Y andar por el mundo con tu mano en mi mano A veces solo a veces Si tú no estás más junto a mí, ya no sabré cómo vivir sin ti Si tú no estás mi corazón, ya no sabrás cómo ir a ti Si tú no estás, vas junto a mí, ya no sabré cómo seguir Si tú no estás, ya no hay más nada Ni tengo nada, porque soy nada sin ti No sé, pero no entiendo que todo esté tan frío No sé, no sé Te duele que ese mundo que hicimos todos juntos se fue No sé, pero en mis sueños aún siento ese beso, no sé Y que con una rosa, no sé, no sé Y que con una rosa, nació este sentimiento y no estés A veces solo quiero volver al pasado Y andar por el mundo con tu mano en mi mano A veces solo a veces A veces solo a veces Si tú no estás más junto a mí, ya no sabré cómo vivir sin ti Si tú no estás, vas junto a mí, ya no sabré cómo seguir Si tú no estás, ya no hay más nada Ni tengo nada, porque soy nada sin ti Y cambiaré Yo cambiaré Y lucharé Y lucharé Hasta la final Por ti, por mí Si tú no estás Si tú no estás Más junto a mí, ya no sabré cómo seguir Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Más junto a mí, ya no sabré cómo seguir Si tú no estás Ya no hay más nada Ni tengo nada, porque soy nada Sin ti Sin ti Si tú no estás Si tú no estás ¡Gracias!